Suaves murmullos De las estrechas Oigo decir Bien Jesús Se escucha el ruido Entre todas ellas Miro fulgores De luz a luz Por eso canto Con alegría Con alegría De corazón A Cristo sigo De noche y de día Porque Él me ha dado Ya mi salvación Oh qué bonito Será en el cielo Donde los santos Van a morar No habrá tristeza No habrá tristeza Ni duelo Solo alegría Hay un bello Un car Por eso canto Con alegría Con alegría De corazón A Cristo sigo A Cristo sigo De noche y de día Porque Él me ha dado Ya mi salvación Aquí los santos Cantan contentos No importa cuánto Puedan sufrir Aunque en el mundo Hay sufrimientos Pero en el cielo Pero en el cielo Van a vivir Van a vivir Por eso canto Con alegría Con alegría De corazón A Cristo sigo De noche y de día Porque Él me ha dado Ya mi salvación Salve 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 Gracias por ver el video.